Estamos realizando un taller para nuevos voluntarios en los cuales capacitamos a los nuevos voluntarios en lo que es el payaso hospital. Hay que tener cierto conocimiento, improvisación, juego cooperativo, norma de seguridad y sobre todo, cómo desmuebles en estos ámbitos que son hospitalarios y hay que tener cierto cuidado con las palabras, cómo poder transformar los espacios estos que están en silencio, en alegría, en risa, en gritos, en algo totalmente distinto. ¿Cuántos son en la actualidad? ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando? ¿Hace más de 10 años? Ya han venido más de 10 años. Somos alrededor de como 25 voluntarios que siempre nos vamos rotando y bueno, siempre estamos sumando voluntarios y cada una vez al año hacemos una formación. Así que estamos convocando a personas mayores de 15 años para que se puedan sumar al voluntariado. La idea es que durante estas jornadas puedan aprender todo lo que es. Se les da una pequeña guía para que puedan encontrar su payaso interior, su niño interior. Son siete encuentros lo que se van a hacer. El taller solamente es una introducción, se trata de dar todo lo que se pueda en los siete encuentros, pero después uno ya va aprendiendo con lo que va viviendo. La labor de un payaso hospital es muy abarcativa, hay que abarcar muchas cosas y se va aprendiendo. Mientras que uno tenga una guía ya puede poder comenzar a intervenir y en eso va teniendo experiencia y va aprendiendo. Capaz que se equivoca, pero sigue aprendiendo. Y es algo muy hermoso, es algo que te transforma, que te llena, que te hace reflexionar y pensar en las otras realidades que uno no se da cuenta o ignora. Y está muy bueno poder conocerse a sí mismo también y poder transformar realidades. Bien. ¿El único requisito es ser mayores de 16 años o tienen algún otro...? No, y que tenga tiempo los sábados o domingos para hacer el voluntariado. Nosotros vamos a los sábados al geriátrico y los domingos al hospital materno infantil por la tarde, siempre es nuestro voluntariado. Así que la persona que tenga un sábado o un domingo al mes libre, que pueda acompañarnos, eso es totalmente el único requisito. No hace falta experiencia previa en teatro ni nada. O sea, solamente ganas de poder ayudar, de poder acompañar, de poder jugar, de poder estar presente para las personas que nos necesitan. ¿Dónde se inscriben? ¿Dónde pueden recabar mayor información? Y, bueno, si tiene algún costo este taller. No, el taller es gratuito. Inicia este sábado 6 de abril en el Club de Emprendedores, en la sexo oficina del Bego, en el Paxa Martín. Son siete encuentros. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook o Instagram, que es Paya Amigos Hospitalarios. Así que, bueno, se inscriben ahí en nuestra página. Nos mandan mensajeros, yo estoy interesado en participar. Tienen alguna duda, también nos escriben. Deben ir a asistir con ropa cómoda. Este año, cada año vamos dando una formación y se va aprendiendo, se va haciendo una sistematización de la experiencia que hemos tenido. Y este año es una formación más teórica, práctica.